Vean ustedes la siguiente imagen, es realmente impactante. ¿Por qué? Porque esto ocurre en el lago Petén Itzá. Ha localizado una serpiente de gran tamaño. Hay quienes presumen que podría tratarse de una anaconda. ¿Cómo llegó ahí? Se desconoce. Sin embargo, ahí está y actualmente representa un peligro para las personas que quieren de alguna forma utilizar este lago. Por lo tanto, las autoridades en este momento se encuentran ya a la casa de esta serpiente para tratar de evitar también que puedan matarla. Porque es de gran tamaño, según han dado a conocer las personas que la han logrado divisar. Por el momento, se está haciendo el estudio necesario para tratar de determinar de qué forma llegó al lago que ahora representa en algún momento un peligro.